Hola, ¿qué tal? Les saluda Cante Jiménez, Alex Aguilar y los esperamos todos los domingos a la misma hora aquí por TV Informa, Canal 43. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cante Jiménez, Alex Aguilar y los esperamos todos los domingos a la misma hora aquí por TV Informa, Canal 43.